Nunca he estado tan cerca de un tiburón. Si es que es un tiburón. Sea lo que sea, vamos a alejarlo de la playa. Lanza estas colosinas de pescado con tu cañón de agua. Lánzalas tan lejos como puedas. ¡Cañón de agua! El tiburón no quiere las colosinas. Eso es extraño. Intenta otra vez. Se dirige hacia la orilla. Kai, asegúrate de que no haya nadie en la playa. Allá voy, Ryder. Y el premio a la mejor escultura de arena es para... ¡Mí! ¡De mí! ¡Gatitos! ¿Qué están haciendo? ¡Aléjenlos de la playa y de mí! ¡Y de mí! ¡Cuidado! ¿Ahora se está alejando de la playa? Esa cosa debe parar y pedir indicaciones. ¡Se hunde bajo el agua! No podemos perderlo de vista. Rocky, sube a tu transporte submarino y encuentra esa cosa. Chase, ve con Rocky. Luego bucea hacia él para verlo más de cerca. ¡Vamos en camino, Ryder! ¡Lo veo a nuestro lado! ¿Qué tipo de tiburón tiene ruedas? El que no es realmente un pez. Voy a comprobarlo. ¡Luces! ¡Espera! Parece que hay alguien adentro. ¡Son los... ¡Ah! 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 ¡Gati... ¡Gat... ¡Ah! ¡Ah! ¿Los gatitos de equipo Gatástrofe? Sí. Ellos. Ryder. ¿Qué harían los gatitos en un tiburón mecánico? Debe ser otro de los locos planes del alcalde Handinger. Debe estar por aquí en alguna parte. De hecho, lo encontré en la playa. ¡Ah! ¡Ya me vieron! Debe haberse ocultado cuando los demás se fueron. ¡Oh, oh! ¡El agua sigue subiendo dentro del submarino! ¡Vamos a devolverlo a la superficie! ¿Qué están haciendo los gatitos? ¡Ryder! ¡El tiburón mecánico está fuera de control! ¡Lo detendremos! Zuma, necesito ayuda en la playa. ¿Sky? Creo que el alcalde Handinger está a punto de tener compañía. Alcalde Handinger, el tiburón se dirige directo hacia usted. ¡Oh, oh! ¡Alto! ¡Gatitos! ¡Ayuda! ¡Allá vamos, alcalde! ¡Estoy listo, Ryder! ¿Cómo es que mi pequeño plan para ahuyentar a todos de la playa salió tan mal? ¡Sky, usa la pala del hidroavión para sacar al alcalde Handinger del camino! ¡Hala! ¡Lo tengo! Zuma, detén a ese tiburón. ¡Súper! Nunca había pescado algo en la playa. ¡Gracias por la toalla, alcalde Handinger! Es lo menos que podía hacer después de ahuyentar a todos. ¡No se está olvidando de alguien, alcalde! ¡Gracias por salvar nuestro día de playa, Ryder! Cuando nos necesite, solo aúye por ayuda. ¡Estoy feliz de haber encontrado un uso para el tiburón! ¡Yipi!